Bienvenida mi querida arañita, bienvenida nuevamente a tu canal. En esta ocasión tenemos este espectacular diseño, super llamativo, con una técnica nueva para hacer este detalle de zig zag. Quédate hasta el final del video y disfruta el tutorial. Para los materiales necesitamos un hilo chino de 1 metro, un hilo chino de 75 centímetros y al valorio de corazón. De hilo coreano, acá tenemos el hilo chino del metro y de 1 de 75 centímetros, también tenemos un corazón de oro super lindo. Acá se me había pasado, también necesitamos un hilo de color rojo de 60 centímetros. Aquí tenemos el hilo de 75 centímetros y vamos a encontrar acá las dos puntitas para poder realizar un nudo simple. Este nudo simple lo llevaremos hacia la punta de esta forma y el hilo que nos sobra acá en la puntita debemos cortarlo y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Al quemarlo debemos darle pequeños toques inmediatamente para que no se nos desarme nuestro nudo. Realizamos un segundo simple, dejando una separación de 5,5 de nudo a nudo. Acá, de nudo a nudo, una separación de 5,5. Listo, con la ayuda de la carpeta de gancho vamos a colocarlo aquí arriba y en la parte de abajo tensarlo con este gancho para que este hilo central esté bien tenso y así podamos trabajar con mucha más facilidad. El hilo de 1 metro lo cortamos a la mitad y aquí tenemos uno de 50 centímetros. Listo, lo colocamos por debajo de nuestro hilo central y aquí vamos a realizar nudo plano. Para comenzar voy a hacer uno, aquí formando una P, luego este va por encima, buscamos la punta para que pase por debajo de todos los hilos de forma diagonal, así, para salir por esta barriguita que está acá. Muy bien, vamos a sacar todo el hilo y antes, como es el primer nudo, antes de tensarlo debemos unir las puntas de esta forma para alzarla y así encontrar la mitad de nuestro hilo. Así estamos seguros que tendremos el mismo largo tanto en la parte derecha como en la izquierda. Listo, tenemos nuestro primer nudo plano. El segundo nudo plano lo debemos hacer con la izquierda, así, formando una Q. El de la derecha por encima, luego buscamos la punta para que pase por debajo de todos los hilos de forma diagonal para salir por la barriguita de la izquierda. Listo, así nos debe quedar. Antes de tensarlo debemos utilizar un hilo de color rojo de 60 centímetros que pasaremos de abajo hacia arriba por la barriguita de la izquierda. Así, ahora sí, es hora de tensar nuestro nudo. Listo, listo. Muy bien, así nos debe quedar nuestro segundo nudo plano. Ahora vamos a realizar nuevamente, pero con el hilo de la derecha, un nudo plano normal. Pasamos diagonal, sacamos por esta barriguita y antes de tensarlo pasamos el hilo rojo por la barriguita de la derecha. Así, listo. De esta forma debe quedarnos. Ahora sí, tensamos. Antes de tensar el de arriba, también lo pasamos por la misma barriguita de la izquierda para que quede una forma de V. Miren, así. Listo. Aquí está nuestro hilo rojo. Y ahora realizamos nuevamente un nudo plano. Siempre alternamos los hilos. Si en el anterior lo hicimos con la derecha, este comenzamos con la izquierda. Nuevamente, antes de tensar el hilo rojo, pasará de arriba a abajo por el agujerito de la izquierda. Apretamos. Tensamos el hilo. Listo. Ahora realizamos nuevamente nudos planos. Comenzamos. Acá. Siempre el hilo rojo va por debajo de todos. Un nudo plano normal pasa por debajo, sale por esta barriguita y antes de tensar el hilo rojo que está debajo de todos los hilos, pasa hacia arriba y entra por el agujerito de la derecha. Allí. Listo. Tensamos muy muy bien y alamos el hilo. Miren, ya está quedando la forma de zig zag. Colocamos el hilo hacia abajo. Hacemos nuevamente un nudo plano. Antes de tensar, el hilo rojo debe entrar... Si está en la derecha, debe entrar en el agujerito de la izquierda. Si el hilo rojo está en la izquierda, debe entrar en el agujerito de la derecha. Muy muy sencillo. Repitamos el procedimiento para que ustedes lo puedan recordar y realizarlo. Observen. Realizamos nudos planos. Este es el hilo que toca. Comenzar el hilo de la izquierda por debajo y antes de apretar este nudo, el hilo rojo siempre debe ir por debajo del hilo de la izquierda y luego por el agujerito de la derecha. Así. Tensamos y alamos el hilo rojo. Listo. Realicemoslo de nuevo. Hacemos un nudo plano primero. Listo. El hilo rojo que está por debajo de todos los hilos pasa hacia arriba, hacia el agujerito de la izquierda. Listo. Tensamos. Listo. Y alamos el hilo rojo. Listo. Muy sencillo. Nuevamente. Pasa por debajo de todos los hilos y luego la puntita pasa por el agujerito de la derecha. Y tensamos todos los hilos. Es súper sencillo realizar este tipo de nudo. Hacemos nuevamente el nudo plano. El hilo rojo que está debajo de todos los hilos sube, buscamos la punta y pasará por el agujerito de la izquierda. Tensamos y apretamos. Hacemos nuevamente el nudo plano alternando por supuesto cada hilo. Listo. Pasa el hilo por debajo de todos los hilos, buscamos la punta y pasará por el agujerito de la derecha. Por acá. Es simple. Y debemos repetir estos pasos varias veces hasta tener el largo deseado. Yo voy a repetirlo hasta tener 7 centímetros de largo de tejido para encontrar la mitad de nuestra pulsera y así colocar nuestro albalorio. Así que repitamos el procedimiento para que ustedes puedan observarlo y así poder grabarse los pasos y su pulsera quede espectacular. Gracias. 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 Listo. Aquí ya tengo 7 centímetros tejido y miren cómo queda el diseño en forma de zigzag. Me encantó. Estos hilos que me han sobrado debo cortarlo al ras. Lo reservo por acá. Y estos vamos a sellarlo con la ayuda del encendedor para que no se me vaya a desarmar mis tejidos. Vamos a sellarlo, darle pequeños toques. Y este también. Listo. En el hilo central, miren cómo ha quedado. Muy lindo. Esta es la parte de atrás y esta es la delantera. Este hilo que está acá arriba también lo debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Listo. Perfecto. Ahora tomamos el hilo central y vamos a cortar la mitad que no lo habíamos hecho. Y acá debemos quemar las puntas porque debemos, vamos a colocar nuestro corazón y deben entrar los dos hilos por el agujerito de nuestro corazón. Así que debemos quemarlo muy bien para que entre con facilidad. Acá tenemos el corazón. Vamos a colocar primero un hilo. Listo. Ahora este que tengo acá. El agujerito es bastante pequeño así que debo empujar bastante para que pueda salir. Listo. Ahora lo llevamos hacia el final. Acomodamos los hilos. Y miren lo hermoso que se ve. Súper delicado. Sé que a tus clientes les va a encantar. Así que aprovecha desde ya y emprende tu propio negocio. Volvemos a colocar nuestra pulsera en nuestra carpeta de gancho y a tensar el hilo central para trabajar el otro extremo de nuestra pulsera. Por eso utilizaré nuestro gancho para colocarlo en la parte de abajo de nuestra carpeta. Listo. Ya está bien tenso nuestro hilo central. Con el otro hilo que habíamos reservado de 50 centímetros vamos a realizar nudos planos. Acá te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y así ver todos los diseños que muestro allí. Acá en el primer nudo plano voy a colocar mi hilo rojo en el agujerito de la izquierda. Así. Vamos a apretar muy muy bien. Listo. Queda de esta forma. Subimos bien para que quede bien pegadito a nuestro corazón. Listo. Ahora vamos a realizar otro nudo plano. Normal. Vamos a acomodarlo bien para que se vea lindo. Y realizo otro nudo plano. Como lo veníamos haciendo aquí arriba para formar la forma de zig zag. Por debajo sale por esta barriguita. Listo. Ahora el hilo rojo pasará por... Si está en la izquierda pasará hacia la derecha por este agujerito. Antes de tensar todo, este hilo que está arriba también entrará por el primer agujerito de la derecha. Tensamos todos los hilos y forma una V. Listo. Vamos a acercar un poco más para empezar a realizar todo el tejido. Miren, así nos debe quedar. Realizamos el siguiente nudo plano. Con el hilo de la izquierda siempre debemos alternar los hilos y estar muy pendiente cuál es el hilo que debe comenzar. Si es el de la izquierda o el de la derecha. Antes de tensar recuerden que debe introducir el hilo rojo, ya sea en la barriguita de la derecha o en la izquierda. Si el hilo rojo se encuentra en la derecha, debe entrar en la barriguita de la izquierda. Así. Muy bien. Ahora realizamos el tercer nudo plano. Con el hilo de la derecha comenzamos, el de la izquierda por debajo. Listo. Ahora el hilo rojo por debajo de todos los hilos pasa hacia arriba y entra por la barriguita de la derecha. Listo. Ahora tensamos y alamos todos los hilos. Listo. Ya está formándose el zigzag. Así lo vamos a repetir hasta tener el largo deseado. Yo lo estoy haciendo de 7 centímetros para que me quede igual que en la parte de arriba. Sigue los pasos y sé que te quedará este espectacular diseño. No olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí en el botón rojo puedes darle clic y así ser miembro de nuestro canal y disfrutar de todos los diseños. También tenemos un grupo de WhatsApp. Puedes escribirme y contactarme para ser miembro de este grupo y así estar atenta a cada una de las clases que son totalmente gratuitas. Así que aprovecha desde ya y emprende tu negocio con esta hermosa manualidad. Aquí seguimos los mismos pasos que seguimos al principio. Así que te lo dejo para el que lo recuerde y también puedas realizar tu pulsera. Listo. Aquí ya tenemos 7 centímetros y tenemos el mismo largo del lado a lado. Acá debemos cortar los hilos que me han sobrado al ras y debemos sellarlo también con nuestro encendedor para que no se nos desarme. Lo quemamos y le damos pequeños toques para que selle. Lo mismo haremos de este lado. Ahora acá vamos a hacer un nudo simple. Aquí este también debemos cortarlo. El hilo rojo. Listo. Aquí en la parte de abajo, miren como ha quedado hermoso. Aquí en la parte de nuestro hilo central debemos hacer un nudo simple bien pegadito a nuestro tejido. El segundo nudo simple recuerden que debe tener un espacio de 5,5 para poder hacer el cierre de nuestra pulsera. Cortamos el hilo que nos ha sobrado y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Muy bien. Ahora le damos pequeños toques y listo. Cruzamos los hilos. Miren como ha quedado. Cruzamos los hilos de esta forma y aquí vamos a hacer el cierre de nuestra pulsera. Debemos tener una hebra como esta, doblar la punta y nos quedará un bucle de esta forma. Lo colocaremos encima y luego el hilo más largo. Aquí tenemos uno corto y uno largo. El más largo empezará a realizar vueltas a todos los hilos. Debemos hacer varias vueltas y cada una de ellas debemos ir apretando. Una al lado de otra para que haga esa forma de barril. Queda súper, súper hermoso. Luego al terminar la cantidad de vuelta que tú desees, este hilo va a entrar por este bucle de abajo hacia arriba. Lo acomodamos hacia un lado. Muy bien. Vamos a entrar así. Lo acomodamos a un lado y halamos el otro hilo, este. De esta forma sellamos el nudo. Ahora cortamos los hilos que nos han sobrado para quemar y sellarlo también. Esta parte debemos hacerla con cuidado, quemar y sellar, porque no queremos quemar los hilos centrales. Queremos que deslice sin dificultad, así que debemos hacerlo con mucho cuidado. Muy bien. Listo. Ya hemos terminado nuestra pulsera hermosa. Desliza perfectamente y espero que a ti también te haya gustado este hermoso tejido. A mí me parece súper delicado y estoy muy segura que tendrás éxito con este hermoso diseño. No olvides suscribirte y si te gustó, dale manita arriba. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!